Bueno, ¿cómo se vive hoy aquí en la plaza un día 31 de diciembre? Pues muy bien, la verdad que muy bien. La gente es muy agradable, vienen buscando el langostino, el calamar, vienen buscando los mejillones, el bogavante, y la verdad que es muy bien. ¿Hay más sanluqueños o personas de fuera hoy aquí en la plaza? Hay mucha gente de Sanlúcar. Aparte, lógicamente, a la plaza de Sanlúcar suele venir mucha gente de fuera. Además, a la vista está que cuando llega el viernes o el sábado, para que el puente, la plaza de Sanlúcar se llena y no cabemos. Se vende aquí calidad, ¿no? Sí, aquí se vende todo producto de Sanlúcar. Los únicos que no somos de Sanlúcar son los dos que están atrás mía, que nacieron en el puerto. Vale, vale. ¿Os ha ido bien aquí en la plaza, en el traslado? Yo creo que esto va a ser mejor que aquello, por el plan de la circulación, del acceso que hay, el aparcamiento que tenemos debajo, y además aquella plaza la van a poner muy bien y demás, pero va a seguir teniendo el mismo problema que ha tenido siempre, que no tiene acceso para que la gente llegue con facilidad. Vale, muchas gracias, ¿eh? Todo bien.